He aprendido lo que es la monetización, lo que estoy monetizando en los Estados Unidos. Entonces tú pones tu bill y ellos automáticamente te lo aprueban y ya yo empecé a facturar. Entonces ya yo veo que hay una plataforma donde tú tienes cómo crear contenido, cómo proyectar lo que tú quieres y cómo crecer. Y fíjate que la antítesis mía es mi canal de YouTube, porque yo soy coach motivacional con certificado. Entonces lo que hago en YouTube es dar mucho coaching. Por ejemplo, que yo perdí un seno, fue a mente, pero tuvieron que reconstruir. ¿Pero lo perdiste por una mala praxis? Una mala praxis. Me lo amputaron y después me lo volvieron. Mira la cicatriz ahí. Y tengo más cicatrices. Y después me lo volvieron a reconstruir. Entonces, ¿cómo tú pasas esa etapa, vuelves y creces? O sea, lo que yo te doy en mi taller, yo me inyecté la boca y me pusieron mi polímero. Me hicieron un desastre. Entonces, eso es cómo superar momentos y volverlos positivos en tu vida. Ese es mi canal de YouTube. No tiene que ver con exhibicionismo. Solo exhibicionismo. ¿Te diste cuenta? Pero entonces yo arrastro el público masivo que tengo en Instagram a YouTube. Cada vez que tú le das un view a eso, son centavos que en donde tú cuentas. Entonces, son estrategias. Pero yo digo, utilizo lo que gusta en la pámpara, en la calle, pero también lo monetizo y crezco como persona. Y una cuerda acaba viendo a otra. Mira, yo soy muy clara. Y yo creo que en el caso de Roberto Salcedo con la película, él me dio esta oportunidad. Yo soy una enfermera sexy. Ya. ¿Ves qué tiene que ver? Sí. Y si yo no fuera así, si yo fuera una presentadora más. No sería, no daría para el tema. Pero ahora, él me da la oportunidad. Está en mí de mostrar el talento cuando él me da esa oportunidad. Una cosa, Jessica, tú me dices que ha pasado por experiencias difíciles. Horrible. Por la cirugía plástica. ¿Volverías a practicarte? Nunca jamás. ¿Qué llegaste a hacerte? ¿Los senos? De cirugía plástica solamente me he hecho los senos. Nunca me he hecho el hipo, siempre he sido un huesito. Y en la... Mira qué fue. Los senos fue cuando fui a competir en el Venezuela. La cirujana tenía la cabina no esterilizada, o la prótesis. Y cogía una bacteria, una microbacteria. La bacteria... Este seno estaba así. Y este estaba chiquito. O sea, con la prótesis pero pequeña. Y yo, mierda, me duele, me duele, me duele. Ay, Dios mío. Cuando voy a coger una maleta, el seno se abre. Y se explota. Y comienza a salir pus. Y a oler mal. Porque ese era un tejido podrido. Y tú no tenías fiebre. No me hubieras hecho fiebre. Qué raro. Yo pensaba que era una neuritis intercostal. Que era que me habían cortado un nervio. Ya. Y estaba inflamado. ¿Qué pasa a las 5 de la mañana? Yo me apuesto en la cama con una toalla y comienzo a exprimirlo. Y la puse saliendo como si fuera leche comenzada. Y yo digo, déjame esperar a que el cirujano me coja el teléfono. Porque si voy ahora, los médicos pasantes me van a hacer un desastre. Claro. Cuando voy, el cirujano me dijo, hay que quitarme el seno. Ya. Y yo, tú salí y me morí. Y yo, ¿cómo tú me vas a quitarme un seno? O sea, cómo yo, imagíneme este medio. Cómo yo me voy a ver, cómo yo me voy a vestir. Mi amor, el tipo me puso morfina en la pierna. Me drogó. Me amarraron a la camilla y me lo quitaron a la mano. Me tuvieron que raspar las costillas. Horrible. Horrible. Horrible.